Convocatoria del campo al cruce del acceso a Colonia Meru y Ruta 12. María Lavarón, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Esto surgió después de una reunión el 14 de febrero pasado, donde productores de la zona y la filial de Crespo, más dirigente de la mesa de enlace, hemos decidido de hacer este tractorazo y esta movilización de productores. Y, digamos, lo que nos motivaba a estar hoy acá realmente es por el tema de los caminos, la intransitabilidad que tenemos, las cosas que vemos que no funcionan y deberían funcionar en el organismo de vialidad y que el gobernador tome como una política de Estado tener a esta provincia tan productiva con los caminos que se merecen los productores. No solo para sacar la producción, sino para ingresar los insumos y también para tener una mejor calidad de vida nosotros. ¿Nos encontramos acompañados por quiénes? Ricardo Martíe y José María Barangó. Él es presidente de la filial de Federación Agraria del Solar. Yo soy productor de la zona de María Grande II. Toda la problemática hace años que se viene dando de una solución o pedido de solución a la transitabilidad de los caminos. ¿Cómo están en la zona en donde ustedes producen? No, mirá, yo te cuento. Yo estoy a 50 kilómetros de María Grande por camino de tierra. El camino está destruido. Tengo que pasar 11 puentes. La semana pasada tuvimos que ir con nuestra maquinaria y está filmado que nuestra maquinaria estaba arreglando el camino y los puentes con un costo a cargo nuestro y pasábamos al lado de dos máquinas que estaban paradas de vialidad y mientras nosotros los productores produciendo y al mismo tiempo tratando de agarrar los cominos a costo nuestro y al mismo tiempo pagando impuestos carísimos y viendo cómo el Estado no cumple su función, para lo cual pagamos impuestos y al revés. Vemos que cada vez se gasta más plata en cuestiones absolutamente improductivas y en aumentarse los sueldos cuando nosotros, que somos los que pagamos eso, nos estamos fundiendo. Bueno, uno de los reclamos también tiene que ver con el incremento en los impuestos y que no se ve reflejado en lo que es la operatividad de vialidad y las prestaciones que tiene que dar. Justamente, nosotros en la zona del departamento La Paz tenemos rutas donde pagamos, con caminos rurales, caminos de la producción, donde pagamos el impuesto alumbrado, barrido y limpieza y la municipalidad no tiene maquinarias para mantener el camino. La consecuencia de ello es que realmente, por ejemplo, la zona del Colorado, que la estamos alentando y estamos promocionándola para que se transforme en un polo de producción agropecuaria en la zona de Santa Elena, nos es muy difícil que lleguen ahí las maquinarias que tienen que llegar, dado el estado de los caminos. Eso trae como consecuencia, como vos bien dijiste, la falta de rentabilidad o rentabilidad neutra, agravado ahora con esta amenaza que tenemos desde hace unos días, de un porcentaje realmente exagerado en la suba del impuesto inmobiliario rural y subrural. ¿Qué les parece lo de la estructuración de consorcios camineros que atiendan la necesidad y la demanda de los caminos en las zonas rurales? Estamos esperando realmente que ese proyecto se transforme en ley o por lo menos que sea tratado para tomar intervención. Sabemos que hay un proyecto, sabemos que también corre riesgo de quedar caduco en el sentido de que pierda estado legislativo, vamos a tratar de reposicionarlo y intentaremos realmente que sea una herramienta que nos beneficie. Esa es una posibilidad. La otra es hacer las asociaciones de caminos, de hecho yo soy el presidente de los caminos del Colorado y estamos en contacto permanentemente tratando de que la municipalidad y juntamente que la municipalidad nos ayude en los pedidos a vialidad. Vialidad está muy limitada realmente y es una pena el estado en que se encuentra. Bueno, hay una convocatoria para el 26 del ministro Bailo para sentarse a dialogar y comenzar en este nuevo periodo una apertura de diálogo y de planteos y de buscar soluciones. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Bueno, era hora que se dé esto, no puede ser que algo tan necesario y tan urgente se dé en vuelta más de un mes y bueno, si es diálogo que sea con cuestiones concretas porque si vamos al diálogo a decir nada mal o diagnóstico que ya todos tenemos sin decisiones concretas de ambas partes, tanto de la mesa de enlace como desde el gobierno, creo que solo se transforma en un encuentro de personas donde se ponen a charlar y a no darse cuenta que detrás de cada funcionario hay miles de productores hoy por hoy con esta problemática de camino, con la problemática de supervivencia, de desarraigo rural. El tema también pasa por una necesidad urgente de una ley de fitosanitario, no podemos estar colgados de un decreto, eso no sirve tampoco. Y la gran mayoría de los productores que hoy estamos acá y que acompañan desde otros sectores es justamente que haya una política de Estado con una producción entrerriana ayudada y apoyada con camino, con infraestructura y con conectividad también es lo que necesitamos desde el campo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted.